Alimentado, con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruna. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hola de nuevo y bienvenidos a la tercera parte de la historia de Amy Carmichael. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ah sí, estábamos en Japón, allí donde Amy decidió no vestirse más como una inglesa y llevar como todas las japonesas un kimono. Pero una vez más, su salud empeoró y a causa de eso y otras situaciones familiares, tuvo que volver a Inglaterra. Después de recuperarse un poco, no sabía qué hacer. El médico le dijo que su salud seguía siendo demasiado delicada como para emprender otro viaje misionero. Amy se puso a orar con fervor y poco después le llegó una carta de una amiga que vivía en Bangalore. Allí el clima era más agradable y sano y le ofreció trabajar con ella allí. Amy estaba dispuesta. Lo que no sabía era que jamás volvería a pisar las islas británicas. Ya nunca saldría de la India. Allí volvió a sorprenderse por dos cosas. Una era la cultura hindú, que era tan cruel que hacía distinciones terribles entre pobres y ricos, tanto que entre unos y otros no podían ni hablarse. También sus costumbres y fiestas paganas. Y lo segundo era la diferencia entre unos cristianos y otros y lo poco que algunos hacían por la salvación de los hindús. Ella quería más. Ella quería vivir como una de ellos, para así poder ganar sus corazones para Jesús. Pero no era tan fácil, pues el hinduismo era muy cruel y sería difícil sobrevivir entre ellos. Pero una vez más luchó por conseguirlo y decidió vestirse como una más, con un sari blanco que era el típico vestido que llevaban las mujeres más pobres. Amy rogaba a Dios que le abriera las puertas para hablar con las mujeres hindús. Una de las mujeres que Amy conoció se llamaba Ponnamal. Ella se convirtió al señor y después de algunos impedimentos por parte de su suegro, llegó a ser la primera mujer hindú que ocupó un puesto de responsabilidad de la iglesia. Animadas por el ejemplo de Ponnamal, otras mujeres hindús se hundieron al grupo. Selamutu era el nombre de otra de ellas. Su familia la consideraba inútil porque le faltaba un brazo, pero ella era una mujer de Dios y Amy la aceptó encantada. También otra mujer casada se unió al grupo. Estas mujeres formaron un pequeño grupo al que llamaron el Grupo Estelar, porque la Biblia asegura que los que enseñan justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Y este ha sido el vídeo de hoy. Muchas gracias por escuchar. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Cuidado su amor, la fe y la pureza de vida.